Tekken ASMR Relax Your Mind Ceviche a la brasa Bueno, lo que veo que me trae aquí es el ceviche Un ceviche que parece a simple vista normalito Sobre una panga Pero lo curioso es que si huele como que si lo hubieran pasado al grill Huele así como... Como parrilla, algo así No sé cómo lo habrán hecho, pero vamos a ver Igual aquí está el mejunjito La lechita de tigre para echarla encimita A ver Listo Esperemos que esté picantito Bien ¿Cómo se puede decir? Bien Bien delicioso, pues si no A valer la pena, vamos a cambiarlo aquí con Nada Piles A ver Bueno, vamos a hacer la miniatura La respectiva miniatura Vamos a hacer la miniatura La probará al ceviche Ceviche a la brasa, dice Vamos a ver De estas cucharatas A ver Empezamos aquí Está bueno Está bueno Lo que destacó de este ceviche es que tiene en efecto un sabor así como de parrilla Por lo mismo Por lo mismo que la han puesto seguro sobre la... Sobre el grill Y Y Y Y Y Y Buen ardo Buen ardo Buen ardo polo Buen ardo polo Por lo mismo Ten Algo Por lo que Buen ardo A ver, vamos a probarlo aquí con un poquito de helado Siento que es hora de quitarle la panga, si No sabía del adorno ni tanta vaina, pero hay que quitársela, si, si Ah, mira, si, lo han puesto, se ve que lo han puesto como que a la parrilla, ve Ah, huele, solo es para darle aromas nada más Pero no es que sea que pongan ahí a la plancha el cevicheo Sino que lo ponen encima de este y lo pasan medio por el grill, así digo yo que sea Oh, guau, guau Mice ¡Suscríbete! 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 Pues sin verme, siempre choco la cuchara con la luz que está acá Mamita linda, qué delicioso Que riquito cebichito Porque toca mutito Como para equilibrar el picante Y 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 este Juguito que es La Leche de tiro Que delicioso Estoy en una resaca Dios mio Levanta muertos Buen Para terminar de bajar esto con su cervecita pues Saludcito La mejor combinación Bueno, espero haya sido de su agrado visualmente el videito Se me cuida, nos vemos hasta el próximo video Que el próximo video va a ser un roleplay Ya lo verá, nos vemos hasta la próxima, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!